Vamos a tener el lujo de hablar con una gran científica, una gran pensadora de nuestro país, a quien para mí es un placer saludar, a la doctora Dora Barrancos. Dora, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda. Gracias por atenderme. Gracias, gracias Jorge por el contacto. No, por favor, al contrario. Bueno, nosotros cavilando en la apertura del programa. Estaba escuchando con atención. Estaba escuchando con mucha atención ahí. Bueno, muchas gracias. Espero que esté de acuerdo, ¿no? Porque da la impresión de que este gobierno está como en un pájaro, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. En realidad creo que tienen una imagen representacional arcaica que corresponde al periodo idolatrado por el señor presidente, que es el periodo MNM, en donde evidentemente había una circunstancia muy, muy menguada de inflación, ¿no? Pero el problema es que los tiempos han cambiado. Y además, la circunstancia más asiaga es eso que estaba en la contraparte. Y es la disminución de la actividad económica. En nuestro país, hoy hemos tenido noticias de que ha bajado 3% el producto y la amenaza que concierne a la pérdida generalizada de empleo. En suma, pero bueno, hay una, yo diría que hay una ceguera que supera lo que podríamos llamar antiguamente la ortodoxia neoclásica del pensamiento económico, ¿no? Ahí hay algo todavía más ostensiblemente, todavía no del todo calificable. Yo creo que están esperando el milagro Trump, por un lado, para ver qué es lo que pasa, y tal vez que caiga maná del cielo, no sé. Sí, la verdad que asombra esta situación, que incluso hasta en lo simbólico están ellos mismos esmerilando, porque hacer un asado para festejar la quita de un aumentito a los jubilados, pegarle a los jubilados en la represión. Es muy raro todo, Dora, ¿eh? Sí, yo diría que en realidad lo raro es que nos haya llovido este imprevisto, porque la verdad es que sí, podemos hacer muchas conjeturas, hipótesis, sobre ciertas calamidades que hemos atravesado y que efectivamente pueden dar soporte a cierta interpretación del fenómeno, ¿no? Que haya ascendido a la primera presidencia una figura como Milay. Ahora, hay que fijarse en el mapa planetario, ¿no? En todos los lugares hay amenazas de vigorosa reinserción política de las extremas derechas, ¿no? Aunque aquí el panorama es, digamos, es un poco, a ver, es poco convencional en esto que estábamos diciendo lo raro, ¿no? Porque yo creo que hay como una, también una cierta división de una hiper, hiper, hiper dosis ortodoxísima que no deja de ser neoclásica, en el aparato real de gobierno. Cuando yo digo aparato real de gobierno, me refiero como, Jorge, usted debe entender bien y la gente que no sigue. El aparato real de gobierno son los IOS trabajando denodadamente para sí, la economía más concentrada que sigue haciendo enormes negocios, ¿no? A pesar de la despiadada circunstancia que, en fin, que hace casi invivible la situación argentina. Eso por un lado. Entonces yo me refiero a Caputo y Turcena, en fin, las figuras clásicas que tenemos. Y por el otro lado está este asomo tremendo y patético de características que van más allá de lo llamado neoliberal. Yo vengo diciendo que ahí se sepulta el propio liberalismo, ¿no? Con las fórmulas culturales neofascistas que aparecen en torno de la figura presidencial. Entonces yo creo que lo raro, de todas maneras, es esta convivencia entre intereses completamente arquitectados por el interés particularísimo, por un grado de, yo diría, de ansiedad acumulativa enorme, en medio de una situación que efectivamente les va a ser muy difícil de manejar, porque estamos con una deuda tremenda, insisto en decir que, bueno, impagable, y que para la cual no tiene recursos mínimos el próximo año. Esto es la otra cuestión. Porque por otra parte están como matando la gallina de los huevos de oro, sin actividad económica. ¿Qué tipo de cuenta corriente sólida puede tener la Argentina? Si se apaga la clima económica, si hay esta demolición de la estructura productiva, si hay este desacuerdo visceral contra el orden, inclusive industrial, etcétera, etcétera, autóctono. Bueno, yo me pregunto, ¿de dónde piensan sacar los recursos? ¿De dónde salen las rentas generales de la nación, no? En suma, lo raro, lo raro, lo raro es que no produzcan algún sentido, otro que no sea el de esta monocordia, que en general hasta los economistas neoclásicos, neoliberales, están en desacuerdo con el rumbo, ¿no? Pero bueno, esto es lo raro. Lo raro es que el desacuerdo, más allá de lo que se exprese o no, pero lo que una escucha es, en todo caso, una manifestación adversa, me refiero a los economistas del sistema, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahora, Dora, desde su aguda mirada de la realidad social, esto se resuelve como históricamente asilo, con una chispa, con una pueblada, se resuelve en las redes, se resuelve esperando las elecciones y que la gente hoy se quede calladita y en el voto castigue enormemente al gobierno, la gente va a decir, estoy dispuesta a bancarme lo que sea para que no vuelva a lo anterior, ¿cómo está viendo este fenómeno? Bueno, qué linda cantidad de interrogantes, ¿no? Si yo pudiera tener la respuesta para cada una de esas cuestiones, seguro sería candidata al premio Nobel hoy día, dado que hay otras candidaturas al premio Nobel que son francamente desopilantes, ¿por qué no? Entonces, yo creo que puede haber de todos. Hay algo probabilístico en la posibilidad de que, en fin, que haya una marejada como la del 2001, que haya un hartazgo como el del 2001, es cierto que el 2001 tuvo una circunstancia muy, muy de maximización, porque efectivamente el sistema hizo algo increíble y es quedarse con la propiedad privada monetaria, digamos, ¿no? Entonces, eso fue el corralito, el corralito fue una succión, es cierto que momentánea, superada más tarde, hay que recordar que solo se resolvió en definitiva la dolorosa exacción a vida, que bueno, que evidentemente llegó a la poblada esa, ¿no? Yo no sé si eso puede ser, tal vez sí, depende de cómo estén las circunstancias, sobre todo, a ver, creo que el encendido puede ser, no se pueden pagar más las tremendas facturas por los servicios, porque es algo delirante, y además los servicios suben todos los meses, todos los meses, por lo menos mis cuentas suben todos los meses. Sí, sí. Bueno, eso, ahí puede venir, puede haber una combinatoria del hartazgo, pero yo creo que sobre todo por la imposibilidad de sobrevivencia de sectores medios bajos, ¿no? Ahí hay una cuestión que este comando que tenemos gubernamental, me parece que eso es la ya porque todavía creo que cree que tiene el crédito de la buena expectativa, de la buena expectativa. Pero me parece que el crédito de la buena expectativa se va desmoronando día a día, ¿no? Entonces, sí, dime. No, que a propósito de esto, me voy a agarrar de algo que está en las antípodas de mi periodismo y de mi pensamiento, y colijo que también de Dora Barranco, pero bueno, no me atrevo a decirlo. Me gustó mucho la advertencia, pero del lado de amigo, que le hace este muchacho, ay, se me fue el nombre ahora que está, que hacía el programa este a la noche, ay, que es amigo de Milley, que lo lanzó a Milley, se me fue justo el nombre ahora. Bueno, este chico, este muchacho grande ya, que hacía un programa con todo a la noche, con toda gente ahí alrededor en América, y que ahora tiene un streaming. Bueno, este muchacho le advierte a Milley, Javier, querido Javier, le dice, la credibilidad simbólica se gana de a gramos y se pierde de a kilos. Me pareció muy bueno lo que dijo. Sí, ya sé de quién hablas. Sí, un conspicuo, a ver, un conspicuo armador del sentido. Operador. Milley. Un operador, sí, como abundan. Pero también llama la atención la falta de espaldarazo que ya está viendo de aquellos comunicadores que eran conspicuos en el consentimiento y hasta casi en la adicción, ¿no? Allí estaba escuchando, no voy a dar nombres, pero estaba escuchando a través de otro canal, había una réplica del estado de enojo que está habiendo en algunas fuentes de comunicación que eran absolutamente adictas, ¿no? Sobre todo por, yo creo que el clima insensato, además de la represión sistemática de los miércoles, ¿no? A los conjuntos de jubilados que no están, la verdad, se trata de un grupo importante de gente que va a manifestarse los días miércoles y que no está representando ninguna alteración grave, ninguna alteración grave. Se trata del sadismo estructural. Yo creo que la única manera de caracterizar a esa parte, ¿no? Desbordada, cruel y demás, es sadismo. Porque en orden a la utopía de hacer cumplir el famoso protocolo de no ponga los pies en la calle, póngalos en la vereda, y aún así en la vereda. Porque, atención, que en el acto desquiciado represivo, en realidad se está haciendo contra la gente que está en las veredas, ¿no? Que está pisando la calle. En suma, bueno, eso conviene mucho a ciertas personalidades que tienen una especie de delirio tremen respecto del acto represivo y como una cultura política. La verdad que esos actos represivos los tienen como cultura política, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también puede haber algún encendido, puede haber... Bueno, para no obviar lo que puede ser el gran encendido. Y es el límite de inanición al que estarían llevados las universidades y el sistema científico. Sobre todo las universidades. Ahí sí, ahí sí, yo creo que hay un... A ver, hay una posibilidad, ¿no? Que es transhistórica, ¿no? Gente joven que efectivamente ocupa la calle. Me parece que hay que esperar a ver qué es lo que pasa con el presupuesto que ha venido con una... No es un ajuste. Es directamente el aniquilamiento de la estructura de posibilidad de funcionamiento del sistema universitario público. Ustedes saben que la quita es de alrededor del 40%. Y hay otras cuestiones que están agregadas. Y es el hecho de que habría una imposibilidad de hacer nombramientos, aunque sea con contratos temporarios y demás, dentro del sistema de salud, de ciencia y técnica. Antes esto estaba permitido. En la época de Macri, inclusive, a pesar del zarpazo tremendo, se habilitaba la min... Se había decrecido en un 40% el ingreso a la carrera, pero efectivamente ese cuentagotas existía. Ahora, para esta saga de ingresantes al sistema científico, tendrían que tener autorización directa de la jefatura de gabinete. Y salud también. Salud antes estaba como exonerada de tener que justificar cada contratación que hacía o estaría en la misma situación. Pero con el contexto brutal de un apagón de recursos que es inédito. Es un apagón de recursos inéditos. Refiérese a una disminución del 40% que tiene... Cuya base es 2023. ¿Qué significa? Es una locura. O sea, que eso es lo mismo que no respirar. Para el sistema universitario es lo mismo que no poder respirar. Supongo que eso va a tener que ver, además, con un congelamiento. Prácticamente un congelamiento de las retribuciones, en fin, de la masa de profesores, de la masa de... En fin. No sé muy bien. Está en pleno tratamiento. El 25% comienza el tratamiento del presupuesto. Y ahí veremos qué es lo que se va a ocurrir. Bueno, eso... Solo para terminar la idea, ahí pueden venir... Si esto queda así, si no hay posibilidad de modificar, bueno, ahí esperanse grandes, yo diría, grandes estremecimientos. Qué interesante. Zora, y ya yendo a alguien que está en el mundo científico, a mí personalmente, creo que a todos los que más o menos creemos en un proyecto nacional y popular, me duele en el alma la destrucción del sistema científico argentino y que parece una obsesión de los gobiernos neoliberales. ¿Qué gen hay ahí con el Martínez de O, con el menemismo? ¿Por qué hacen algo así, que es tan grave? Me gusta eso de la... Tendríamos que casi pensar en una genética de los grupos reaccionarios. Genética de los grupos reaccionarios. Yo alguna vez escribí sobre esto que llamaba la atención que las clases dominantes en la Argentina habían tenido transhistóricamente, salvo el gran modelo liberal del pasado, que está absolutamente obturado, porque estos son liberales que han abjurado del modelo implantador de la educación, etcétera, etcétera. Pero por lo general, el movimiento telúrico de los grupos de dominio en la Argentina es una desconfianza en la criticidad que aporta el ser científico. ¿Está claro lo que quiero decir? Se sienten muy desconfortados por la... Hay una suerte, ¿cómo decirlo? De paranoia científica. ¿De qué se ocupan los ciencias? Ellos prefieren actos completamente consagrados al practicismo. Lo tecnológico, por otra parte, se compra más, como es, llave en mano. ¿Para qué hacer tecnología soberana si podemos comprar afuera? ¿Para qué tener masa científica que lo único que hacen es inquietarnos? Porque lo notable es que en realidad la masa de científicas y científicos como estructura de masividad como corporación no se puede decir que haya sido escandalosamente revolucionaria en la Argentina. ¿Está claro? No es que hay un predictivo de tanta criticidad. De ninguna manera, ¿no? Hay gente muy conservadora desde ya, felizmente, hay gente muy crítica dentro de todas las ciencias. Pero lo que yo entiendo que hay, y alguna vez escribí sobre esto, hay algo de reserva en el orden de la ciencia que puede ser paranoico, que puede significar una crítica que de ninguna manera conviene a la estructura del poder. Entonces, bueno, abajo la ciencia. ¿Para qué sirve? Además, yo creo, de una proyección negativa. Yo advierto que el presidente tiene una proyección de resentimiento propio con relación a no haber egresado de la, tal vez, de la Universidad de Buenos Aires. Advierto aspectos subjetivos muy, muy taladrantes. Y hay ahí sospechos, un entrevero de tipo psicológico muy severo por esto de que el ataque tan tremendo a quienes hacemos ciencia y quienes estamos en el mundo académico y demás, que alude a la idea de que gente que se siente superior. Eso es un disparate total y absoluto. no rinde ningún significado ni siquiera de proximidad. Nada parecido a eso. En general, las buenas gentes que hacen ciencia suelen ser bastante modestas. No son prepotentes. Pero, por favor, si hay algo que uno admira son los científicos, ¿no? Sí, por ejemplo. Dora, la última, y ya la liberamos, me interesa su opinión final en algo que por lo menos a mí en 45 años de profesión de periodista me tiene totalmente desconcertado, se me rompieron todos los libros. Lo mío es pratognótico, no viene con una carga científica como la suya, pero uno va adquiriendo una síntesis después de tantos años. Nunca vi una sociedad no sé si anestesiada, si obnubilada, no termino de entender dónde estamos parados socialmente y cómo lo ve usted, qué es lo que me interesa. Bueno, Jorge, yo tengo una mirada un poquito más aliviadora. Yo creo que muchas, sí, tengo una mirada más aliviadora. Primero y principal, hay que pensar que la gente ya tiene una animadversión en la opinión enorme. Ningún presidente gastó tan rápidamente los cartuchos del beneplácito. ¿Está claro? Así que eso me da mucha, me da mucha alegría. Dos, he visto así de cerca mucha gente que votó porque votó, usted sabe perfectamente que las cosas son muy complejas y a veces hubo una suerte de alucinación, de inmandación, sobre todo entre los jóvenes. Ah, este bizarro que hoy hay grandes, grandes masas de gente arrepentidísimas y basta ver, basta conversar y tal. Bueno, y la tercera cosa le quiero decir que yo no conozco ningún país salvo, circunstancias dolorosas que sí hemos conocido en la historia, pero que también tienen su ex, su explicación, su modo de interpretar, que abone completamente y para siempre la idea de la servidumbre voluntaria, no visto, no creo que haya perpetuidad en la servidumbre voluntaria, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, qué interesante, como los españoles lo resumen esto de, hombre, lo que pasa en estos tiempos es que el condenado a ser ahorcado vota al verdugo. Exactamente, esa suerte de gran síntoma de Ostocolmo por el cual en fin, gente, pero por otra parte sí, lo que nunca habíamos visto en la Argentina era el voto oxímoron, el voto por la negativa, ah no, yo lo voto por, él no va a hacer lo que dice, esto es este sintagma, este sintagma es atormentador, porque lo voto por la negativa, lo voto por él, no, no va a hacer lo que dice, bueno, eso sí que es muy estrafalario, es muy estrafalario, pero bueno, yo a esta altura de mi edad vivo diciendo lo único que me queda es hacer firme el optimismo de la voluntad, que es el optimismo de la transformación colectiva, y además hay, a pesar de que no lo vemos tanto, sin embargo, sin embargo, ya hay rituales de gran oposición, el apagón televisivo de las otras noches es una manifestación de resistencia pasiva extraordinaria, así que vamos a ir celebrando acontecimiento por acontecimiento la saga de la definitiva situación de resistencia que esperamos. Sabía que iba a ser muy bueno escucharla, Dora, gracias por habernos atendido y regalarnos estos minutos. A ti, yo te tuteo porque imagino que estás en una edad del tuteo. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo grande a todos a todos. Gracias, gracias. Bueno, la gran científica, la gran, con su gran mirada social, como siempre, muy comprometida con todas las grandes mayorías y las minorías, la querida Dora Barrancos en página abierta y, atención, que ella es una observadora muy aguda, un chispazo puede venir por el tema de la destrucción del sistema universitario y científico. Atención con eso y después me quedé con esto último, está destruyendo a grandes pasos su credibilidad en vastos sectores en mi ley. Bueno, veremos cómo termina esto dentro de la democracia, estamos hablando, veremos las elecciones del año que viene, qué pasa.